Y así fue como me pegué la viruela del mono, po' bueno. ¿Qué haces en mi casa, entonces? Es que me sentía solo. Ah, ok, comprensible. Hijo, voy a salir con tu tía ahora. Puedes cuidar a tu primo que está afuera, por favor. Pero, ¿y por qué no se lo llevan? Lo que pasa es que al lugar que voy con tu tía no puede entrar. ¿Qué onda, van a un café con piernas? ¿Qué? No, ahí va el papá. ¿Y el pendejo no se puede cuidar solo? ¿Cómo se va a cuidar solo si tiene cuatro años? Un niño haitiano no diría eso. Oye, ya, ya, no, no, no voy a pelear contigo. Necesito salir con tu tía. Ya, nos vemos a la vuelta. Vaya a tener que cuidar a tu primo, entonces. Desgraciadamente, po', güey. Dijo que estaba afuera. A ver, ¿qué está haciendo? A ver. ¿Qué, güey, está haciendo? Está bailando. Está ahí güeyando, yo también quiero ver. Voy a bailar de pana, güey. Uy, se me olvidó, güey, no queda pan para la once. Pero anda a comprar, entonces, po'. Es que no me dejó plata mi mamá, po', güey. ¿Y si llevamos a tu prima a plaza de armas para que nos den plata mientras él baila? Eso me gustó. Oce en punto, medianoche. Hola, volvimos. Oye, ¿dónde está tu primo? Lo vendimos. ¿Qué? Lo que pasa es que cuando usted se fue, el Wallala se acordó que tenía que comprar pan. Y me di cuenta que su primo bailaba súper bien y yo le dije que fuéramos a plaza de armas. A que los poniéramos y nos dieran plata para que él bailara. Entre toda esa gente que nos dio plata se nos acercó un caballero. Y me dijo que me quería comprar a mi primo. Nos dio 10 lucas por él. ¿Vendiste a tu primo por 10 lucas? Sí, y ahora es una súper estrella en República Checa. ¡República Checa! Pero mira el lado positivo, mamá. Compré el pan. Ay, compraste el pancito, qué bueno. Bueno, perdimos a un primo, pero tenemos pan. ¡Ya vamos a tomar 11!